Bueno, y esto dice... Dioncito Ahora Hey Si Y quiero Quiero agradecer Abortadurías Luces Por... Por vestirme hermosa Y regia Ay, ay, ay Eso Vamos, si Esta canción Expreso desde el fondo de mi corazón Para ti Para ti, Perú Es una bella huancadita Uy, uy, uy Bensi Tapsa Maipitas, maipitas Huancabandira Ahora si mamá Canta con amor So Hay momentos Que no sé Lo que me pasa Tengo ganas de reír Y de llorar ¡Viva la ruedas! Tengo pena Tengo miedo Que no vuelva Yo lo quiero Y yo lo puedo remediar ¡Viva la ruedas! Cantando yo le di mi corazón Mi amor Y desde que se fuera Yo canto mi dolor ¡Vamos, vamos, si llorar! Cantándole con tres Cantándolo perdí Porque no sé llorar Cantando es de morir ¡Písalo! ¡Fuerte! Cantándole con tres Cantándolo perdí Dice Porque no sé llorar Cantando es de morir Para Gustavo Isla ¡Uh! Esta canción Lo dedico Desde el fondo de mi corazón Para ti, Perú Y no te equivocas ¡Allá! Ya escucharon Ya escucharon ¡No, no, no, no! No te confundas Mucho menos Te equivocas Porque es una Debera guancaína Que canta, baila Y cuando empieza a tomar No hay cantina Que le aguante Así es amoroso ¡Uh! Escucha Ahora Díselo Cantando yo le di mi corazón Mi amor Y desde que se fuera Yo canto mi dolor ¡Llega! Cantándolo encontré Cantándolo perdí Porque no sé llorar Cantando es de morir Cantándolo encontré Cantándolo perdí Porque no sé llorar Cantando es de morir Cantándolo perdí Camargo, para Elisa de Rodas, la Marina Alicia Ampa, para Jenny Ampa, como baila, como goza con Delti Eso, gracias, para mis dos seres queridos que me dieron la vida Para ti, madrecita linda, utila cabrera como en el cielo estás Para ti, papito, pero vos querés estar, sarsete ¡Fuérate! ¿Dónde estás? Aquí, aquí ¡Ale, ay! ¡Ahora sí! ¡Que vayan, amigos! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Zampatea, zampatea, zampatea! ¡Zampatea, sí, sí! ¡Duro, duro, duro! ¡Rico, mami! ¡Zaidita López! ¡Verónica Sánchez! ¡Las imparables! ¡Uy, uy! ¡Ya han contado que son solteras! ¡Chivolitas! ¡Como me gusta el amoroso! ¡Oye! ¡Amoroso! ¡Yo también soy soltera! ¡Por eso tú también me gustas! ¡Pero madre soltera con tres hijos! ¡No importa! ¡Yo tengo cuatro hijos! ¡También padre soltero! ¡Suficiente cuatro de tres! ¡Tendríamos siete hijos! ¡Los dos los comprendemos, por eso! ¡Ale, por favor! ¡Esto se pone bueno! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Para maquillajes y peinados! ¡Y es si tú lo vas a hacer! ¡La cuarta sola de Huaycan! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y es salud! ¡Tengo una herida y me duele el alma! ¡Mi corazón que no deja de sufrir! ¡Así, así, así! ¡Tengo una herida y me duele el alma! ¡Miria Gatorce! ¡Mi corazón que no deja de sufrir! ¡Ya no llores, corazoncito mío! ¡A esa! ¡Que me aleja de ti! ¡Llévala lejos! ¡Y no vuelvas porque tú me has traicionado! ¡Arribanca! ¡A esa! ¡Que me aleja de ti! ¡Dile que venga! ¡A llevar tus cosas! ¡Sí, tus mentiras! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya salud! ¡A la fecha vaya bancario! ¡Gracias! ¡Nelcy! ¡Por qué tanto sentimiento! ¡A esa! ¡A esa que está contigo! ¡Dile que venga! ¡Y que lleva todos tus trapitos que estén la canción! ¡Atención al maquillaje! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Eso! ¡Ahí te hablan! ¡Ahora sí bailando! ¡Va! ¡Nelcy, Nelcy! ¡Nelcy, Nelcy! ¡Para ti! ¡Nelcy, Nelcy! ¡Para ti corazón! ¡A la fecha vaya bancario! ¡A la fecha vaya bancario! ¡Bailando! ¡Bosando! ¡Bailando! ¡Bosando! ¡Así! ¡Wow! ¡Con la bella guancaína! ¡Va, Nelcy! Tengo una herida y me duele en el alma Mi corazón que no deja de sufrir ¡En mi infierro, salud! Tengo una herida y me duele en el alma ¡Upa! Mi corazón que no deja de sufrir ¡Piter Valley! ¡A esa! ¡Dilo, dilo! ¡Que me aleja de ti! ¡A ella! ¡Llévala lejos y no vuelvas porque tú me has traicionado! ¡Cántalo! ¡A esa! ¡A ella! ¡Y que me aleja de ti! ¡Dile que venga a llevar tus cosas y tus vestidas! ¡Willy Pérez! ¡Ahora! Mi mayor venganza será verte sufrir ¡Dímelo! ¡Por ser traicionera con esa lápaca! ¡Oye! Mi mayor venganza será verte llorar ¡Por ser traicionera con esa lápaca! ¡Oye! ¡Dioncito! ¡Dímelo, dímelo! ¡Ahora que estés con ella! ¡Con ella, con ella! ¡Por favor! ¡Dímelo, dímelo! ¡Lo tienes! ¡Estarás con ella pero nunca te olvidarás lo que hicimos mi amor! ¡Esa es la pura verdad! ¡Tú sabes! ¡Sólo tú sabes! ¡No le cuentes por favor! ¡Muévelo, muevelo! ¡Tú también amoroso! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡Pero yo una vez más! ¡Un nito nomás! ¡Porque ya no podía! ¡Ya no podía! ¡Ahora toma, toma! ¡Ey! ¡Tamálo! 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 ¡Qué pasa! ¡Tamálo! 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 Oye, para Edith Zocumita, por Chanchamayo, San Ramón, la rica selva central Eso, para mis hermanos, Lorenzo, Amoros y Urbano ¡Oh, Dios mío, qué lindas canciones! Y qué mejor cuando cantan en su taza Con ese sentimiento, con esa dulzura de su voz, con buena buen caída Ahora sí, Nacho, ahora sí, las cosas van en serio Y yo ni Rosales Lo veo preocupado ¿De qué manera puedo ser, Ño? Para que tú te quieras ¿De qué manera puedo ser yo? Dilo, dilo Para que me quieras, con todo el merezco yo Díselo, díselo ¿De qué manera puedo ser yo? Para que me quieras, con todo el merezco yo Mira, la gente mala siempre hablaron de mí Para que tú no me quieras, con todo el merezco yo Mira, la gente mala, con todo el merezco yo Y como en las aves quisieras, para ir volando hacia tus brazos, mi amor Como en las aves quisieras, para ir volando hacia tus brazos, mi amor Buscando un cariño en tus brazos, mi amor Decirte cuánto te quiero, darte mil besos, mi amor Pero las malas lenguas siempre hablaron de mí Para que tú no me quieras, con todo el merezco yo Así no más Dale, dilo, darte, salud Amor ¿De qué manera puedo ser yo? Para que me quieras, como debes ser Todo puedo soportarte, menos, menos que seas tóxica Cambia por fuera No, no, no O sea Está bien que tengas una bolita sincerita Todo, todo está en su forma, como me gusta Pero, lo que no me gusta, que seas tóxica Amoroso Ya también Dilo, dilo Pero ya también mejor que tú Ahora todo va a ser Ay, Dios mío Así es Así son las mujeres ¿De qué manera puedo ser yo? Oye Para que me quieras, con todo el merezco yo Salud Salud ¿De qué manera puedo ser yo? Ahí Para que me quieras, con todo el merezco yo Díselo, díselo Mira a la gente mala, como contentan de mí Para que tú no me quieras, con todo el merezco yo Mira a la gente mala, como contentan de mí Para que tú no me quieras, con todo el merezco yo Escucha Ahora Como las aves quisiera ser Para ir volando hacia tus brazos, mi amor A tu corazoncito, mi amor Buscando un cariño en tus brazos, mi amor Decirte cuánto te quiero, darte mil besos, mi amor Díselo, díselo Solo a ti Pero las malas lenguas siempre hablaron de mí Para que tú no me quieras, con todo el merezco yo ¡Ahora! Ahora Así será mi destino Así será mi mala suerte Seguir llorando por el mundo Solito, sin ningún consuelo ¡Ahora! Así será mi destino Así será mi mala suerte Seguir llorando por el mundo Solita, sin ningún consuelo Más vale solo que más acompañado Así es, amoroso Sola, solita, sola Por eso estoy chibolita Chiquita, pero poderosa Cuando me pruebas ya no me dejes Ahí te habla, amoroso ¡Qué rayoncito! Diosito lo saludo, por favor ¿Qué vas a saber, amoroso? ¡Saluda, saluda! ¡Ahora! 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 ¡Saluda para la gente de Chanchamayo San Bratón ¡Pam! Edison Pumita ¿Dónde está Edison Pumita? Para nuestro amigo Máximo Toscano ¡Eso! Tayiro Limaymanda Para Liz Tejeda Para Gaby, Sally Toda la familia Tejeda ¡Juévanse! ¡Allá! Como zapatea Nancy Como zapatea Nancy Como zapatea Nancy Ya no pueden los bailarines Ya no pueden los bailarines Ya no pueden los bailarines ¡Vamos, vamos, Terry! ¡Ah! 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 ¡Así! ¡Ahora! ¡Así! ¡Así! ¡Muévete! 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 ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Por ahí ya está! ¡Por ahí ya está! ¡Pero ya no gana! ¡Ya no gana! ¡No, no! ¡Ganarle a una guantaina en bailar! ¡Por favor! ¡Va a ser muy difícil! ¡Ay, ay, ay! ¡Tendría que ser yo mismo! ¡A ver! ¡Contigo, amoroso! ¡A ver! ¡Porque si no! ¡Quiero ver cómo zapatea Moroso! ¡Pero luego de esta canción! ¡Mientras tanto ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Que siga bailando! ¡Que siga gozando! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Los zapatos! ¡Rico, rico, rico, mami! ¡Qué tal, jarana! ¡Qué tal alegría! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡La gente de R de Pasco! ¡Ronald Cabello! ¡Jody Trinidad! ¡Jody Rosales! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Saza, sa! ¡Sal de ahí! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Zapatito! 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 ¡Zapatiedito! ¡Así, así! ¡Contigo, Lesslie! ¡Mercí! 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 ¡Mercí, salsa! ¡La bella Huancayita! ¡Ay, ay! ¡Oye! ¡Bueno! ¡Extralinario! ¡El trabajo musical! ¡De nuestra simpática! ¡La bella Huancayita! ¡Extralinario!